Me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio, a Visión Informativa, a la delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con DUSEF, Lupita Romero. Lupita, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal David? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues es una época de mucho trabajo. Bueno, todo el año, todo el año, pero es de mucho trabajo para este tipo de organismos, al igual que otros, digo, no es el único, pero porque es una temporada de alto consumo que comienza más o menos de noviembre y que se intensifica en estos días. Y pues vienen, ya saben, los problemitas. Es bien interesante todo esto porque cuando tenemos algún problema con algún servicio financiero, pues, y no estamos muy conscientes de quién nos puede ayudar, pensamos en la Profeco. Ya vamos a la Profeco y nos dicen no, aquí no es, váyase a la CONDUCEF. ¿Qué te parece si iniciamos por eso, Lupita, que nos platiques qué hacen en la CONDUCEF y cuál es el servicio que le brindan a la ciudadanía? Claro que sí, David, con mucho gusto. Así es, la CONDUCEF es precisamente la instancia que apoya, protege, asesora, gestiona cualquier reclamación de cualquier usuario, persona física, persona moral, en contra de cualquier institución financiera, ya sea un banco, una aseguradora, fianzadora, hipotecaria. Bueno, mientras sea y esté autorizada para operar como institución financiera, nos toca a nosotros. Mientras sea precisamente una empresa mercantil, como bien lo decías, bueno, le corresponde a la Profeco. Y efectivamente, a lo largo de todo el año tenemos mucho trabajo, mucha gente que acude a buscar los servicios de asesoría, de emisiones de reporte de buro, para conocer las cuentas de Afore, que es donde están ubicadas, y o para efectivamente interponer una queja por algún abuso, alguna irregularidad, arbitrariedad de algún banco, de alguna SOFOM, por ejemplo. Estamos precisamente para eso, cerrando el año, ya el día de hoy, que es nuestro último día de trabajo, con 18 mil 100 atenciones hasta ahorita. En la Delegación Baja California. En la Delegación Baja California nada más. Y regresan al trabajo de tiempo completo el próximo 7 de enero. El 7 de enero, así es. Oye, Lupita, y mientras tanto, ¿cuál es el principal tema de las solicitudes que le hacen a la Conducef los ciudadanos, o las quejas? ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente, David, el buro de crédito, que ese es un servicio extra que damos en Conducef, porque les emitimos a los usuarios su reporte de buro de crédito, cada vez que va un usuario a una institución financiera a solicitar algún crédito de nómina o personal, etcétera, o una tarjeta de crédito incluso, y el banco niega su crédito argumentando que está en el buro, que no se lo pueden entregar. Entonces, ya acude el usuario con nosotros para ver qué pasa, por qué está en el buro, qué es lo que sucede. Entonces, allí nosotros emitimos el reporte de buro para efecto de ver el historial crediticio y ver realmente qué es lo que está pasando, si realmente hay una irregularidad por parte de alguna institución o del propio buro, o si realmente la deuda es real. O sea, a veces nos toca estar emitiendo el reporte y dice el usuario, ah, sí, una cuenta de una empresa de celular o de cable o algún adeudo por ahí olvidado, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes ayudan a aclarar. Así es, así es. Y en segundo lugar están esas consultas para localizar cuentas de Afore cuando anda, a veces cuando anda un usuario sin empleo, por ahí tenemos el derecho a hacer un retiro por desempleo de nuestra cuenta de Afore. Entonces, el trabajador busca localizar efectivamente la cuenta para hacer ese tipo de retiros o para hacer algún trámite de pensión, cualquier trabajador. Y en tercer lugar, pues el tema que a lo largo de todo el año está ahí, las tarjetas de crédito. Bueno, es que para los que no somos tan bien administrados pueden representar un dolor de cabeza. Bien utilizadas pueden ser de gran ayuda, pero también si usted se siente víctima de algún tipo de abuso, pues justamente para eso está la Conducef. ¿Alguna recomendación en particular, Lopita, para esta temporada decembrina? Porque aumenta el consumo, aumenta el uso de créditos, de tarjetas, de todo tipo de servicios financieros. ¿Alguna situación en particular de la que debamos saber los usuarios de estos servicios? Bueno, claro. Pues como bien dices, a lo largo de todo el año esperamos esta época. Recibimos nuestro aguinaldo, que lo obtenemos con mucho trabajo. Y bueno, traemos un poquito de dinero extra en la bolsa. Aquí, pues precisamente invitar a la ciudadanía a presupuestar, a no gastar más de lo que estoy recibiendo de aguinaldo, ¿verdad? Si ya estamos decididos a entrarle, a regalar, a participar en estas fiestas, la sugerencia sería que lo presupuestes, que no gastes más de la cuenta, que no ten deudas. Y dentro de ese presupuesto que consideres el pago de alguna deuda por ahí pendiente, que a lo largo del año por ahí la tuviste, considera un poco para pagar deudas, considera otro poco, otro rubro para el ahorro también, David. Empezamos el año ya después de toda esta euforia, sin nada en la bolsa en algunas ocasiones. Así que hay que considerar que después de la fiesta, pues viene la vida normal, la vida ordinaria, y donde hay que pagar cuentas y hay que pagar la tarjeta de crédito y pagar los servicios, etcétera, ¿verdad? Considerar ese rubro del ahorro y después pues comprar de manera más inteligente, no comprar de manera impulsiva, comparar precios. Y sobre todo, pues hay que recordar que toda esta época es producto de la mercadotecnia, nos invita a gastar y aprovechar ofertas y todo esto. Que aquí lo importante es estar ahora sí que en familia, convivir, ahora sí que regale afecto, no lo compre. Un detalle basta, ¿no? Para demostrar muchas veces lo que sentimos por las personas. Y pues también acudimos más a un cajero automático, a lo mejor presentamos, pagamos más frecuentemente con tarjeta, ¿verdad? En un restaurante, en una tienda, no perderla de vista, David. Si el punto de venta no lo traen al lugar donde tú estás, ve tú a la caja, acércate, no la pierdas de vista, porque esa le da su oportunidad a alguna persona a que se copie la información, a que se clone. A la famosa clonación, a la famosa clonación de tarjetas. Sí, definitivamente, no la pierdas de vista, tienes todo el derecho a que lleven a tu mesa. La terminal. El punto de venta. Y ver cómo hacen en ese momento la transacción. O en la gasolinera. Claro. Las gasolineras que son ahí un foco rojo. Y si no tienen el sistema, con este reclamo, esto es lo que provoca es que la empresa que otorga esos servicios, sea un restaurante, un comercio o una gasolinera, comience a utilizar esos terminales que pueden llegar con usted. Así es. Para que no pierda de vista su plástico. Así es. Eso es muy importante. Y otro punto, cuando metemos la tarjeta de crédito o de débito en un cajero automático, ya que nos regresa el plástico, el cajero verifica que sea tu tarjeta. Porque hemos tenido reportes de que al momento de retirar el dinero del cajero automático, se quedan luego con otra tarjeta. No sé cómo funciona. Sí, pasan cosas. Yo tampoco, pero me ha tocado. Fíjate. Hay muchas reclamaciones. A mí una vez me tocó llegar a un cajero de drive-thru, de esos que no te bajas del carro aquí en Tijuana, y antes de colocar mi tarjeta me salió una. Y yo qué. Era la tuya. Ajá. Y no era la mía. Así es. A veces pasan. Digo, la tecnología tiene sus errores. Entonces, tenga cuidado porque esa persona que perdió su tarjeta, pues quién sabe si hubiera caído en malas manos, que hubiera pasado con alguien que la obtuviera. Oye, Lupita, este tema, ahora que estás hablando de deudas, de tener cuidado con esta acumulación, la regla es muy simple, no gaste más de lo que tiene. Esa es la regla de oro que nos acaba de dar, Lupita. Así de fácil. Y que todos los expertos nos han dado una y otra vez. Pero se ha dado este asunto de que ahora los bancos están cobrándose a lo chino deudas cuando hacen los depósitos de nómina o los depósitos de aguinaldo. ¿Qué es lo que está sucediendo con este tema? Ok. Bueno, mira, aquí este mecanismo de compensación que comúnmente le dice la gente, ¿no? A cobrarse lo chino sucede porque cuando tenemos alguna deuda retrasada, una deuda que ya tiene más de 90 días sin pagar o que tenemos más de 90 días sin pagar. Y si en el mismo banco donde tengo la deuda también cuento con una cuenta de depósito, una cuenta de nómina, el banco puede después de esos 90 días cobrarse de esa cuenta de depósito el adeudo retrasado. Sí, así que pasa, por ejemplo, David, cuando tuve un adeudo con alguna institución y la empresa cambió de banco o me salí de ese trabajo, vuelvo a ingresar con ese banco por alguna razón, por lo que sea, porque entré a otro trabajo y están utilizando ese antiguo banco que yo usaba. Allí, por ejemplo, se cobran ese adeudo viejo que quedó por ahí. Claro, no puede ser o exceder, no puede ser un adeudo de años, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tiene más de 90 días sí se puede realizar esa compensación. Digamos que tienen ese mecanismo de cobro los bancos para absorber esos recursos. Y no es necesario que tengamos ahora sí que domiciliado, ¿verdad? El pago. Esto sucede por norma, por regla, está contemplado esto en los contratos, solo que al momento de contratar pues no acostumbramos a leer, ¿verdad? Hay que leer la letra chiquita, ser mejores consumidores en todos los ámbitos, incluyendo el de los servicios financieros. Así es. Que por cierto la Conducef también constantemente en todo el país tiene capacitaciones, tiene cursos, tiene una página de internet, Lupita. Sí, es muy completa, muy completa. Y es importante que aprendamos. Finalmente, los saldos de estas denuncias, tengo entendido, Lupita, de reserva de lo que tú me observes, que realmente lo saben hasta enero, porque obviamente hasta que llegan los saldos, los estados de cuenta, es cuando se incrementan las quejas y ya se dan cuenta formal de los problemas. ¿De qué fue lo que pasó en esta temporada de Sendrina? Así es, ya en el mes de enero, principios de febrero, es cuando si alguna irregularidad, algún problema sucedió en toda esta temporada, es cuando llegan los usuarios. Aquí pues yo quiero recordarles que hoy es el último día de trabajo, día hábil para nosotros. A partir del día 7 se vuelven a aperturar y vuelven los servicios de Conducef. Aquí recordarles que si llega a suceder algo, pierdes tu tarjeta, el cajero se queda con ella, te la clonan, bueno, cualquier cosa. La primera instancia para reclamar es la propia institución financiera. Hay que llamar al banco de inmediato. Cuando quedarte con un folio de reclamación o con algún comprobante donde el banco te recibe esa solicitud de aclaración, el banco tiene 45 días por ley para darte respuesta. Nos podrá parecer mucho, ¿no? Así está contemplado la ley. Ya una vez que recibas esa respuesta y no fuese positiva, si no te dan las explicaciones suficientes que te aclaren el problema, puedes acudir a la Conducef ya para el próximo, después de esos 45 días, ya vamos a estar otra vez en funciones, ¿verdad? Pero las recomendaciones que nos ha dado Lupita en esta ocasión, pues no están de más, por favor, en serio, que le van a servir muchísimo. Lupita, muchísimas gracias, pues por aquí te esperamos muy pronto y por lo pronto te deseo felices fiestas. Feliz Navidad. Gracias y buenos días. Es Lupita Romero, la delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de la Conducef, aquí en Baja California. Gracias.